Al crecer, nos damos cuenta de que la vida no siempre nos da lo que esperamos. Me hubiera encantado decírtelo en persona, Marinette. Pero si estás leyendo esto, significa que ya perdí mis recuerdos. Pero no tengas miedo, y no estés triste. Como lo dije al principio de esta carta, la pérdida es parte de la vida. Pero no la define. Porque lo que importa no es la habilidad de ganar o perder, sino la habilidad de... Aceptar el cambio en nosotros. Aceptar que, aunque la vida no siempre nos da los regalos que esperábamos, el verdadero regalo es la vida misma. ¡Oh! ¡Es increíble! Acabo de conocerte y me late el corazón como si te conociera desde siempre. Siempre confía en tu corazón. Tenga esto, señor, para el viaje. Gracias, jovencita. Jamás te olvidaré. 잠ando. ¡Es increíble. Amén. Amén. ¿Qué?